Bueno y ahora nos vamos a colocar en una situación en la que se pueden ver pues muchos de los que gustan de pasear por el campo, de cruzar bosques, de hacer senderismo y es por ejemplo encontrarse con una cría de un animal salvaje, por ejemplo de un corzo. Hay gente que le ha pasado. ¿Qué hacer en esta situación? Pues tenemos conexión con el agente para la protección de la naturaleza, don Rafael Vidayer. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bienvenido a Esta es mi tierra. Pregunta directa. ¿Qué hacer si voy paseando por un monte, por un bosque y me encuentro una cría de corzo? ¿Qué hago con ella? Pues lo más complicado, no hacer nada. ¿Cómo no hacer nada? ¿Por qué? No, el corzo, las crías de corzo, los corcinos, los dejan las madres escondidos y ellas mientras se van para allá o si se espantan van corriendo delante dejando al corzo amagado, escondido en la hierba y la misión es no tocarlo porque la madre después vuelve. Oye, estamos viendo una foto, perdona, estamos viendo una foto de una cría con una niña. Qué amable. ¿Se la encontró ella o qué? Esto fue en Estos, en el valle de Estos, en Menasque. Lo bajaron unos turistas que se habían encontrado y la primera pregunta obligada fue dónde estaba. Y yo andaba cuidando a mi hija, era mi hija hace muchos años, y subí corriendo a donde estaba y subí con ella con las dos criaturas y una la dejamos a la de su madre que estaba esperando y la otra volvió con la otra, con la suya. Rafael, estabas explicando que no es que generalmente esté la cría desamparada, sino que la ha dejado ahí su madre para huir o despistar a otras especies que a lo mejor quizá querían ir a por ella para luego retornar. Entonces, si la movemos, les estamos haciendo la puñeta. Este es el problema, sí. Generalmente, cuando se encuentran así, generalmente es porque vamos con el perro suelto y el perro suelto olfateando la puede encontrar, tenemos el animal delante y el instinto lógico es bajarlo o está desamparado o no está desamparado. Los dejan allí. Si nos fijamos, los corcinos tienen la piel moteada de blanco, es un animal de bosque y ese moteado de blanco imita un fondo de bosque en el que entra algo de luz para pasar desapercibido, para que nadie lo moleste. Y esa es la técnica del corzo. Otra cosa es que nos encontrásemos en el animal herido, entonces sí que hay que avisaros. Sí, si está herido ya es otro problema. De hecho, alguna de las fotos que a lo mejor podéis ver cuidándolo en la cuñacha, era uno que le había cogido un águila real, el corcino, cazado. Había gente, el águila dejó la presa, el corzo, en el suelo, pero herido. Entonces lo llevamos a la cuñacha donde hay veterinarios profesionales especializados en este tema que nos hicieron el favor de hacerse cargo del animal, sí. Rafael, pues muchísimas gracias por haberte asomado a Esta es mi tierra y por esos consejos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si vemos una cría de corzo, no tocarla porque su madre volverá a por ella. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.